Muy buen día. Para presentarme, mi nombre es Mita y hoy vamos a realizar una clase con la silla y vamos a hacer algunas posturas para aliviar incomodidades, para crear armonía y conexión entre el cuerpo, la mente y nuestro estado anímico. Entonces, ahora les invito a cerrar los ojos y tomando un momento de conectarse con la respiración, observando los pensamientos. Sintiendo la respiración. Y vamos a enfocarnos en nuestro proceso de la respiración. Vamos a inhalar por la nariz lentamente y luego vamos a exhalar por la boca, botando todo el aire. Nuevamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y ahora, equipo, vamos a colocar nuestras manos sobre el estómago. Y al respirar, queremos sentir el movimiento del estómago al inhalar, las manos suben. Al exhalar, botamos todo el aire y las manos bajan. Y al conectarnos con este movimiento que sentimos en el estómago, estamos masajeando nuestros órganos digestivos. Y también estamos facilitando un mejor proceso de la digestión. Muy bien, un par de respiraciones más. Bien, podemos relajar las manos sobre las piernas. Y vamos a trabajar un poco con el cuello y los hombros. Entonces, en la próxima exhalación, vamos a bajar el mentón hacia el pecho. Sigan conectados con su respiración. En la próxima inhalación, vamos a girar la cabeza hacia la axila izquierda. Muy bien. Y vamos a abrir este espacio entre el cuello y el hombro. Sigamos respirando. Y en la próxima exhalación, vamos a llevar el mentón hacia el centro. Próxima inhalación, vamos a mirar hacia la axila derecha. Observando cómo se siente el espacio entre el cuello y el hombro. Seguimos respirando. Próxima exhalación, el mentón vuelve al centro. Próxima inhalación, llevamos la mirada hacia adelante. Muy bien. Próxima exhalación, vamos a bajar la oreja hacia el hombro. Nuevamente respirando y observando el espacio entre el cuello y el hombro. Próxima inhalación, llevamos la cabeza hacia el centro. Próxima exhalación, bajamos la otra oreja hacia el hombro. Y con las respiraciones, queremos una respiración lenta y a la vez profunda. Próxima exhalación, llevamos la cabeza hacia el centro. Y ahora vamos a trabajar en este espacio de la espalda superior y los hombros. Próxima inhalación, vamos a llevar los hombros hacia las orejas. Y vamos a apretar este espacio entre los hombros y el cuello. Próxima exhalación, vamos a bajar lentamente los hombros. Nuevamente, próxima inhalación, los hombros suben hacia las orejas. Apretando el espacio, agregando un poco de tensión artificial. Próxima exhalación, muy bien, los hombros bajan. Y vamos por esa última ronda. Al inhalar, los hombros suben. Seguimos respirando. Próxima exhalación, los hombros bajan. Y relajamos toda esta parte del cuello y la espalda superior. Vamos a hacer unos giros con los hombros. Entonces, próxima inhalación, los hombros suben. Al exhalar, vamos a llevar los hombros atrás, abriendo el corazón y bajando los hombros. Inhalamos, los hombros suben. Exhalamos, llevamos los hombros atrás y abajo. Muy bien, inhalamos. Al exhalar, abrimos el corazón, los hombros bajan. Y al revés, inhalamos, los hombros suben. Exhalamos y los hombros bajan. Al inhalar, abrimos el corazón, los hombros suben. Exhalamos y los hombros bajan. Inhalamos, última ronda. Exhalamos y los hombros bajan. Muy bien. Y vamos a hacer un poco de movimiento con los hombros, llevando uno hacia adelante y el otro atrás. Creando un poco de movimiento aquí. Y vamos al revés. Exhalamos, sintiendo las sensaciones en los hombros, creando movimiento. Podemos incorporar los brazos si queremos. Creando movimiento. Muy bien. Vamos a relajar los brazos. Y vamos a llevar los hombros atrás para abrir nuestro corazón. Próxima inhalación. Próxima inhalación. Los hombros suben con los brazos. Y sintiendo los movimientos aquí. Sin exceder los límites del cuerpo. Seguimos respirando. Próxima exhalación. Muy bien. Bajamos lentamente los brazos. Reconectándonos con nuestra respiración. Próxima inhalación. Los brazos suben nuevamente. Muy bien, equipo. Estamos fortaleciendo los hombros. Brazos superiores. Seguimos respirando. Muy bien. Próxima exhalación. Bajamos los brazos. Relajando todos los músculos. Y vamos por esa tercera ronda. Al inhalar, los hombros suben. Los brazos suben. Próxima exhalación. Vamos a bajar los codos en forma de cactus. Muy bien. Vamos a ver si los codos están alineados con los hombros. Bien. Seguimos respirando aquí. Sintiendo las distintas sensaciones en el pecho y los hombros. Próxima exhalación. Vamos a seguir bajando los codos hacia el cuerpo. Vamos a llevar las palmas hacia el centro. Próxima inhalación. Vamos a llevar las palmas afuera. Muy bien. Muy bien. Y vamos a activar y apretar el espacio entre los homóplatos. Muy bien. Seguimos respirando. Próxima exhalación. Palmas hacia el centro. Y vamos a bajar y relajar los brazos. Próxima inhalación. Estiramos los brazos y vamos a cerrar las manos. Vamos a llevar los puños hacia el centro para despertar las muñecas. Muy bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Movimientos lentos, conscientes. Vamos a abrir y cerrar las manos, despertando las articulaciones de los dedos. Muy bien. Y vamos a mantener la palma derecha arriba. Mano izquierda. Vamos a estirar estos dedos. Muy bien. Perfecto. Estirando el túnel carpiano. Cambiamos de brazo. Excelente. Excelente. Seguimos respirando. Bien. Y vamos a relajar los brazos. Y podemos sentarnos hacia el respaldo de la silla porque vamos a trabajar con las piernas. Entonces, próxima inhalación. Pierna izquierda se extiende. Vamos a girar el pie hacia el centro. Despertando el tobillo. Bien. Hacia el otro lado. Seguimos respirando. Y podemos relajar esta pierna. Vamos a extender la derecha. Comenzamos con los giros. Muy bien. Encontrando la respiración con los movimientos. Hacia el otro lado. Excelente. Bien. Podemos relajar esta pierna. Vamos a extender ambas piernas hacia adelante. Vamos a apuntar y flectar los pies aquí. Y comenzamos a fortalecer y activar las pantorrillas. Llevando toda la sangre estancada hacia el corazón. Seguimos respirando. Bien. Podemos relajar ambas piernas. Muy bien. Y vamos en la próxima inhalación. El brazo derecho. Vamos a estirar hacia adelante. Queremos extender el cuerpo. Próxima exhalación. Vamos a doblar el cuerpo hacia la izquierda. Encontrando el equilibrio. Y despertando todo el lado derecho del cuerpo. Y despertando todo el lado derecho del cuerpo. Próxima inhalación. Al centro. Bajamos el brazo. Próxima inhalación. Brazo izquierdo arriba. Queremos una extensión en la columna vertebral. Al exhalar. Al exhalar doblamos el cuerpo a la derecha. Y en cada postura equipo queremos anotar y observar los distintos espacios del cuerpo que están generando sensaciones. Próxima inhalación. Próxima inhalación. Al centro. Bajamos el brazo. Muy bien. Próxima inhalación. Ambos brazos suben nuevamente. Vamos a mirar hacia el techo. Imaginando como si tuviéramos una cuerda colgada del techo. Una mano tras la otra. Vamos a tratar de trepar esta cuerda. Muy bien. Extensiones axiales. Seguimos respirando. Muy bien equipo. Próxima exhalación. Vamos a bajar estos brazos. Muy bien. Y vamos a estirar y abrir un poco más nuestros pechos. Entonces el brazo izquierdo lo vamos a llevar hacia el frente. Muy bien. Y vamos a mirar nuestra mano y llevarla hacia atrás. Y al terminar este movimiento podemos llevar nuestra mirada hacia el lado opuesto. Entonces estamos mirando hacia la derecha para crear más espacio en el pectoral izquierdo. Y más que vamos a mirando hacia el lado opuesto. Vamos a mirar hacia la izquierda. Seguimos respirando. Seguimos respirando. Guiando las respiraciones a esta parte. Ahora vamos a mirar hacia hacia la palma. Próxima inhalación. Y ahora extendemos el otro. Mirando nuestra mano vamos a llevar el brazo hacia atrás. Y cuando terminemos llevar el brazo atrás podemos mirar hacia el frente a la izquierda para crear una extensión en todo el pectoral. Seguimos respirando. Próxima inhalación podemos llevar la mirada hacia la mano y llevamos la palma hacia el centro. Y podemos bajar esta palma. Muy bien. Quiero que se tomen un momento aquí de reconectarse con la respiración. Unos momentitos de sentir los efectos de las posturas. Muy bien. Y vamos ahora a trabajar un poco con las caderas y estirar estos músculos sutiles. Entonces vamos a llevar el pie izquierdo hacia la rodilla. Muy bien. Y vamos a colocar las palmas debajo de la rodilla. Vamos a tratar de mantener el pie bien derecho para no generar presión en la rodilla. Próxima inhalación vamos a llevar la rodilla hacia el pecho sin exceder los límites del cuerpo. Seguimos respirando. Podemos sentir la sensación del músculo piriforme por ahí. Y en la próxima exhalación bajamos lentamente la rodilla. Preparamos para la próxima ronda. Al inhalar llevamos la rodilla hacia el pecho. Y en caso de tener cualquier molestia con la ciática, esta postura puede aliviar esas sensaciones. Próxima exhalación bajamos lentamente la rodilla y el pie también. Y cambiamos de pierna. Podemos llevar el pie derecho hacia la rodilla izquierda. Nuevamente mantenemos el pie bien derecho. Las manos debajo de las rodillas. Próxima inhalación acercamos la rodilla hacia el pecho. Observando las sensaciones que se sienten. Guiamos las respiraciones ahí. Próxima exhalación vamos a bajar lentamente la rodilla. Manos debajo de la rodilla. Próxima inhalación volvemos a llevar la rodilla hacia el pecho. Encontrando nuestra respiración aquí. Y en la próxima exhalación bajamos la rodilla. Y el pie también. Perfecto. Ahora vamos a trabajar un poco con los giros del cuerpo. Entonces en la próxima inhalación vamos a volver a llevar los brazos hacia arriba. Y al exhalar los codos bajan en forma de cactus nuevamente. Revisando si el codo está alineado con los hombros. Vamos a inhalar profundamente. Al exhalar giramos el cuerpo hacia la derecha. Muy bien. Respirando aquí por un par de momentos. Próxima inhalación giramos el cuerpo hacia el centro. Muy bien. Próxima exhalación giramos el cuerpo a la izquierda. Sientan la respiración aquí en las posturas donde tenemos el cuerpo girado. Próxima inhalación. Y volvemos al centro. Muy bien. Y relajamos los brazos tomando un momento de relajar estos músculos. Encontrando esa respiración. Muy bien. Ahora equipo nos vamos a poner de pie. Y vamos a trabajar los músculos de las caderas y los glúteos. Entonces vamos a ponernos detrás de la silla. Muy bien. Y vamos a trabajar con los músculos de los glúteos medios y menores. Entonces vamos a afirmar muy bien la pierna derecha. Y vamos a trabajar con la pierna izquierda. Manos a la silla. Próxima inhalación. Vamos a llevar la pierna izquierda hacia el costado. Encontrando la respiración. Encontrando la respiración. Muy bien. Encontrando el equilibrio. Próxima exhalación. Llevamos el pie hacia el centro. Vamos a plantar muy bien la otra pierna en el piso. Próxima exhalación. Vamos a extender la pierna derecha. Muy bien. Y queremos sentir la activación de estos músculos de las caderas. Próxima exhalación. Próxima exhalación. Llevamos la pierna hacia el centro. Vamos a trabajar con la otra pierna una vez más. Afirmando muy bien la pierna derecha en el piso. Próxima inhalación. Extendemos la pierna izquierda hacia el costado. Afirmándonos muy bien en la silla. Respirando. Y en la próxima exhalación. Podemos llevar el pie hacia el centro. Y última ronda en esta pierna. Vamos a plantar muy bien la pierna izquierda en el piso. Próxima inhalación. La pierna derecha se extiende. Muy bien. Encontrando la respiración. Próxima exhalación. Llevamos el pie hacia el centro. Muy bien. Ya que fortalecimos estos músculos, los vamos a estirar. Entonces, vamos a empujar las caderas hacia la izquierda. Podemos ver sobre el hombro izquierdo. Ahora vamos a empujar las caderas hacia la derecha. Mirando sobre el hombro derecho. Y al hacer este movimiento queremos estirar estos músculos. Muy bien. Muy bien. Por acá también. Y volvemos al centro. Vamos a trabajar con el músculo glúteo mayor. Entonces, voy a doblar esta silla por acá. Y entonces, manos sobre la silla. Y vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás. Entonces, próxima exhalación. Llevo el pie derecho atrás. Y voy a apuntar el pie sobre el piso. Próxima exhalación. Ahora subo la pierna. Muy bien. Con el pie apuntado. Encuentro mi respiración. Próxima exhalación. Podemos bajar la pierna. Después llevar el pie hacia el centro. Muy bien. Y ahora la otra pierna. Entonces, próxima exhalación. Extiendo la pierna izquierda con el pie sobre el piso. Próxima inhalación. Elevo la pierna izquierda. Muy bien. Nos quedamos aquí respirando. Sintiendo los músculos activados. Y en la próxima exhalación. Llevo el pie al piso. Y luego al centro. Bien. Una vez más. Próxima exhalación. Pie derecho atrás. Sobre el piso. Luego en la próxima inhalación. Elevo la pierna. Sigo respirando. Observando las sensaciones que siento. Y en la próxima exhalación. Bajamos el pie. Llevamos al centro. Y preparamos para el otro lado. Próxima exhalación. Pie izquierdo atrás. Al inhalar. Elevamos la pierna. Activando los músculos de los glúteos. Seguimos respirando. Y en la próxima exhalación. Muy bien equipo. Pie al piso. Y luego al centro. Ya que fortalecimos los músculos. Hay que estirarlos. Entonces simplemente llevando la rodilla. Hacia arriba. Muy bien. Si es más fácil dejar las manos. Muy bien. Ningún problema. Y así estiramos los músculos de los glúteos. Súper. Muy bien. Ahora vamos a fortalecer y trabajar los cuádriceps. Que son muy beneficiosos para aliviar presión en las rodillas. Entonces vamos a trabajar en la postura del guerrero. Entonces voy a girar la silla nuevamente. Y vamos a trabajar con la pierna derecha. Entonces llevo el pie atrás. Y básicamente voy a mantener la distancia que me acomoda a mí. Para luego doblar la pierna izquierda. Y al mantener la rodilla doblada. Quiero ver mi dedo gordo. Y que la rodilla esté bien alineada. Muy bien. Entonces vamos a mantener las manos sobre la silla. O si quieren pueden mantenerla sobre las caderas. Como quieran. Y entonces nos quedamos aquí en la postura del guerrero. Seguimos respirando. Mantenemos el peso bien distribuido entre ambas piernas. Podemos poner las manos sobre la silla. Y en la próxima inhalación llevo la pierna derecha hacia el centro. Muy bien. Cambio de pierna. Entonces llevamos la pierna izquierda atrás. Mantengo la distancia que me acomoda. Luego doblo la pierna derecha. Veo mi dedo gordo. Mantengo las manos sobre la silla o sobre las caderas. Seguimos respirando. Seguimos respirando. Observando las sensaciones que sentimos en esta postura. Muy bien. Muy bien. Vuelvo a poner las manos sobre la silla. Próxima inhalación. Llevo el pie izquierdo hacia el centro. Muy bien. Y ya que fortalecimos este músculo vamos a poner una mano sobre la silla y la mano derecha vamos a agarrar el pie derecho. Y si no se puede. Y si no se puede. Está bien. Está bien. Ahora vamos a trabajar nuevamente con las piernas haciendo una postura asimétrica. Entonces queremos trabajar la espalda superior junto con las piernas. Entonces ambas manos sobre el respaldo de la silla. Llevo en la próxima exhalación el pie derecho atrás. Y vamos a llevar en la próxima inhalación mano izquierda se extiende. Muy bien. Nos quedamos aquí con el pie sobre el piso. Si queremos un poco más de desafío podemos elevar la pierna derecha. Mantenemos nuestro equilibrio. Próxima exhalación. Bajamos el pie. Llevamos la mano sobre la silla llevando el pie hacia el centro. Muy bien. Otro lado. Llevamos el pie de izquierdo hacia atrás. Pie sobre el piso. Luego al inhalar extiendo la mano derecha. Y si quiero agregar un poco más de desafío puedo elevar el pie izquierdo. Nos quedamos respirando. Muy bien. Muy bien. Próxima exhalación. Próxima exhalación. Pie hacia el piso. Luego manos sobre el respaldo. Llevando el pie hacia el centro. Muy bien. Perfecto. Ahora podemos volver a sentarnos sobre la silla. Muy bien. Trabajamos muy bien el cuerpo. Y ahora antes de terminar la clase quiero volver a ese tema de la respiración y de realmente conectarnos con esa capa más sutil de nuestro ser. Entonces nuevamente vamos a colocar ambas manos sobre el estómago. Conéctense con la sensación de su respiración. Sintiendo los movimientos del estómago. Sentimos el movimiento de las manos. Sentimos el movimiento de las manos. En este momento les invito a colocar las manos sobre el diafragma, la parte inferior de las costillas. Abrazando muy bien las manos sobre el diafragma, este músculo nos ayuda a que más aire entre en nuestro cuerpo. Y al tener las manos sobre las costillas en cada respiración al inhalar, podemos sentir una expansión de las costillas. Y al exhalar, todo vuelve al centro. Hay tantos músculos sutiles en las costillas en nuestro sistema respiratorio. Entonces al conectarnos con la respiración y activar este músculo, el diafragma. Comenzamos a despertar el músculo de los sistemas respiratorios. Y ahora vamos a poner una mano sobre el estómago y la otra mano sobre el pecho. Muy bien. Y al profundizar la respiración, equipo, al inhalar, primero podemos sentir la mano sobre el estómago subir. Llevando la respiración hacia el pecho. Y al exhalar, botamos todo el aire. Muy bien. Un par de respiraciones más. Bien. Podemos relajar los brazos. Y en la próxima inhalación vamos a girar la cabeza hacia la izquierda. Sigan conectados, conectadas con la respiración profunda y lenta. Y en la próxima inhalación vamos a llevar la mirada al centro. Exhalamos. Exhalamos. Mirando hacia la derecha. Próxima inhalación. Miramos hacia adelante. Próxima exhalación. Próxima exhalación. Bajamos la oreja izquierda. Y a la vez vamos a subir el hombro hacia la oreja. Apretando el espacio entre el hombro y el cuello. Próxima inhalación. Bajamos el hombro. Llevamos la mirada hacia el centro. Nuevamente mismo lado. Próxima inhalación. Bajamos la oreja izquierda. Subimos el hombro para que se junten. Creando un poco de tensión artificial. Próxima exhalación. Bajamos el hombro. Llevamos la cabeza al centro. Tercera vez. Próxima inhalación. La oreja y el hombro se juntan. Seguimos respirando. Y en la próxima exhalación. Bajamos el hombro y llevamos la cabeza hacia el hombro derecho. Para abrir el cuello y el espacio entre el hombro. Y aquí les invito a extender el brazo izquierdo. Y vamos a estirar muy bien los dedos. Comenzamos con unos círculos. Creando espacio en el hombro. Hacia el otro lado. Bien. Llevando el brazo al centro junto con la cabeza. Y vamos a trabajar el otro lado. Próxima inhalación. Hombro derecho y oreja se juntan. Apretamos un poco. Seguimos respirando. Próxima exhalación. Bajamos el hombro. Cabeza al centro. Próxima inhalación. El hombro derecho y oreja se juntan. Apretamos este espacio. Muy bien. Próxima exhalación. Bajamos el hombro. Cabeza al centro. Tercera vez. Próxima inhalación. Oreja y hombro se juntan. Seguimos respirando. Estirando. Y en la próxima exhalación aquí bajamos el hombro y después llevamos la cabeza hacia el hombro izquierdo para abrir el cuello. Y acá podemos estirar el brazo derecho con los dedos bien estirados. Comenzamos con los círculos. Comenzamos con los círculos. Seguimos respirando. Círculos hacia el otro lado. Muy bien. Llevando la mano y la cabeza hacia el centro. Tomando un momento nuevamente de reconectarte con la respiración. Y vamos a hacer tres rondas donde inhalamos por la nariz y vamos a exhalar botando todo por la boca. Próxima inhalación. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Muy bien. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Última vez. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos botando todo el aire. Muy bien. Revisando la hora. Y creo que estamos listas para Shavasana. Entonces para Shavasana vamos a encontrar una postura cómoda. Relajando el cuerpo. Cerrando los ojos. Y acuérdense en Shavasana queremos relajar cada uno de los músculos en el cuerpo. Y acuérdense en Shavasana. Y llevando nuestra atención hacia el interior. Y acuérdense en Shavasana. Y acuérdense en Shavasana. Y detrás de otro arco por la azteca. Amén. 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 Y lentamente volviendo la conciencia sobre la respiración, mantenemos los ojos cerrados. Lentamente moviendo los dedos de las manos y de los pies. Y lentamente vamos a girar la cabeza hacia la derecha. Y ahora llevamos la cabeza hacia la izquierda. Llevando la cabeza hacia el centro. Vamos a llevar los brazos arriba para estirar el cuerpo. Relajando los brazos. Vamos a poner ambas palmas juntas hacia el centro de nuestro corazón. Y vamos a tomarnos un momento de agradecer nuestro cuerpo y nuestro ser por todo el trabajo que hace día a día. y vamos a crear energía con las palmas. Llevamos las palmas hacia la cara. Inhalamos. Inhalamos. Vamos a alejar las palmas de la cara. Al abrir los ojos miramos las palmas. Y namasté a cada uno de ustedes por su tiempo. Espero que les haya gustado esta práctica. Y como siempre, todo tiene que ver con la respiración. Nuestro estado anímico. Como nos sentimos. Entonces, siempre manteniendo esa conciencia sobre la respiración. Muchísimas gracias. I had been studying Spanish since I was in middle school. And so, just, you know, constant practice of it. And, you know, so I appreciate that very much. So, I'm originally born in LA. And my parents are from India, actually. So, I studied abroad about seven years ago in Santiago. And that's when I decided to go back and live there. And so, off and on for the last seven years, I've been between California and Chile. Do you teach anywhere else now? Here? Just when I'm in town through Sherry and, you know, coming to do a class here and there in this format. But other than that, it's usually just one-on-one kind of experiences. She does have a YouTube channel. That's right. Find me online.